El día de hoy verán el detrás de cámara de la emotiza, el tema de Eli 2, junto a mi hermana, Dejabu y como se grabó todo. Así que antes de continuar, deja tu like, comenta cuál es tu tema favorito, chacalitos o la emotiza. Hola chacalitos y chacalitas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo el detrás de cámara del video de Eli 2. Míralo ahí cabalgando el caballo ya. Hasta la próxima. Acompáñennos a el detrás de cámara, a la música de Eli 2. Oiganle qué hay mi gente, se viene nuevo contenido, vamos a ir. Estoy agarrando señal carnal. Le vamos a cantar una canción a mi amor. Gente le voy a decir algo, fluyan porque tenemos que fluir toditos. J.R. venga acá, Angie, te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué canción tú me recomendarías cantarle a mi novia que me acaba de terminar? ¿Cuál? No, no, no,ぜ. Creo que le gustan mis gemellas. Quiero un beso de las bellas Le mando a las bellas Angie, ¿qué es lo que es? Pero que cuando le daba el cámara no ve a mí, ¿no? No sé qué dijo, pero miente Te cancela todo Venga, ¿qué es lo que es? Están bailando, nosotros hacemos así ¿Cómo es la? Así Vamos a la dinamica, vamos a la dinamica Vamos a la dinamica Vamos a la dinamica ¿Puedo poner la gas frío o mandar a gas? a lo que hay gente allí se va a montar el caballo igual lo chiquito tú no puede porque en verdad está muy pequeño peligroso se quiere montar en el caballo qué opina la gente tú quieres que no se quiera montar y yo no puedo creer que ese caballo se sube para arriba si yo me caí tú sabes que yo soy demasiado débil ni fuerza tengo la mano dedícalo a la canción a ti o a ahn una poesía eso va para Ayuto así no claro que sí editor pon esa cara por favor editor editor borra alguna de las partes donde yo hice así y así y así esa es la parte que yo voy a dar se cancela todo salón el caballo y tres chacalito pon la música pon la música ahora no tengo con quien jugar con quien jugar chacalito chacalita que domina mis sentidos con solo tocar tu piel y como a mí también como que dice chacalito y solo por un beso se puede enamorar si necesito quiero tenerla las dos bueno cántale chacalito que es la canción más romántica dale ahora no tengo con quien jugar no sé que empiezo dale cántalo ahora no tengo con quien jugar con quien jugar chacalito chacalito chacalita chacalita ya saben ma ya saben si que es para ti vuelvan conmigo mis amores como es es de loco en verdad chacalito 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 Yo lloro, él me relaja a mí. El que se fue corriendo. De ese pobre perrito. Ese pobre perrito. Quiero un beso de las bellas. Mírala que belle es ella. El limete, el limete. El limete. ¡Ey! 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 ¡Está soltado! ¡Ey! 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 Bueno gente. Esta vez vamos a jugar la venganza del holandés. Ojalá y me mande al fondo de bikini. Quiere ir al agua. Uy gente. Estamos en el fondo de bikini. Este mapa es muy difícil. Pero ya sé jugarlo. Vamos a pasarlo. Aquí hay unas medusas gigantes. Y tengo que tener cuidado. Porque te electrocutan. No gente. No. No puedo caer. Estas son unas almejas. Cierrate. La burbuja. ¡Vamos! Aquí tengo que tener cuidado. Porque las medusas desplotan las burbujas. ¡Vamos! ¡Quedan poco puestos! ¡Ahí falta uno! ¡No! Lo decepcioné chicos. Lo siento. Pero para la próxima lo pasare. ¡No! 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 No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!